¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y como votaron ustedes en la votación ganó la nostalgia papo, así que vamos a empezarlo. Estén muy atentos siempre a la pestaña de comunidad porque me la paso subiendo cositas como la fotito que subí de Tokyo Ghoul que dije que si lleva 2K o 5K me pinto el pelo como Kaneki. Y también hice encuestas de juegos y obviamente ganó este. Pero bueno, básicamente eso, estén atentos y una vez que demos vuelta este juego, porque me voy a comprometer a terminarlo, vamos a arrancar otros que me dejen ustedes o voy a hacer otra votación, no sé, ya veremos. Así que, ¿qué pasa acá? Tengo que descubrir qué hace el forastero en mi patio, así que vamos a echarle un ojo, a ver, abrimos acá. Hola viejo, no sé pero este es mi campo, ¿qué andas haciendo acá? ¿Querés robarme el tractor viejo? Hola amigo, uy es un zombie, oh my god, obviamente ya sabía que era un zombie porque es un juego de zombie, pero ¿qué te pasa bro? Tenemos que buscar el rifle gente, así que ahí lo acomodé de un puñete, cerramos la puerta, hay que ir al ático. Vamos, 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 rápido. Tengo miedo chavales. Abrimos acá, está rompiéndome la puerta encima, lo hago. Me está rompiendo la puerta, guachín. Está subiendo la escalera, mira, ¿no estás? ¿Pero qué sos? ¿Terminator, papu, o un zombie que no te morís más? A casita, my friend. Espero que lo estén viendo bien, gente, está medio oscuro, pero bueno, cosas de la vida. ¿Qué hay que hacer ahora? Mata a los forasteros. Uh, se armó la fiesta acá, fiesta de zombies, amigo, bueno. Tomá, nena. Pac. Pac. Uh, que tengo para todos acá. Bueno, se armó un boliche acá en el patio de mi casita, y yo con tres balas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, una para ti, otra para ti. Consiga su revólver del cobertizo. Este será el cobertizo. La puerta está cerrada, efectivamente. Necesito buscar la llave. La llave. Chabón, paseo un juego viejo, se ve bastante aceptable. No sé qué opinan ustedes. Se agitó el personaje ahí. Uy, abrió re mal. Vamos a ponerme los puños. ¡Ay, la puta madre! ¿Pero quién sos, mamá, amigo? Un cortito. Bien, la llave. Ahora sí, rajamos para acá. ¿Esto es el... Acato que vení? Ah, me están siguiendo allá. ¡Uy, son como cinco, amigo! Bien. Tenemos un martillito, tenemos balas. Y un revólver que no sé dónde estaba. La verdad que me tienen muy encerrado. Pero yo arranco, yo arranco acá. Tomá, venga, 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 anda uno. Que tengo para todo. Estoy remuerto, gente. Dale, dale, de a uno, de a uno. Venga, anda uno. Hagan fila. Tomá. ¿Quién sigue? ¿Vos también, querida? Tomá. ¿Vos me robaste la chocolatada? Tomá. Tomá, Frank. Acá hay... Uy, me la re dio, amigo. Pero, viejo, ¿estos son zombies o son Terminator, papá? Te doy con la Winchester, papu. Mirá, tomá. ¡Uh, uh! Mirá, mirá, mirá. ¿Tanto te gusta la joda? Tomá. ¡A casita, amiga! Uy, mirá, me están rompiendo la pared del granero. ¿Pero qué son? ¿Zombie, papá? Son robots del futuro estos chabones. Me voy a curar primero, gente, que yo veo un botiquín, si no me equivoco, por acá. Porque me comieron la mitad de la vida y el personaje está empezando a agitarse. Bueno, cosas. Acá, como ven, está el botiquín. Lo agarramos y salimos acá a darnos de hostia con los zombies mamadísimos. ¿Qué haces, viejo? ¿Todo bien? Tomá. Te saluda mi martillo, papu. Vos también, amigo. Venga, venga. Vos también, mirá. ¡Tac! ¡Ja, ja! ¡Me quiere morder! ¡Mordeme esta, amigo! ¡Bien! Misión 1 completada. Tobias vs. los zombies, papu. ¿Cinemática, chavales? ¡Básicamente dice que nunca había matado a nadie en su vida y que tiene un olor feo y que el loco no entiende nada. Está re loco, bro. Y tenemos que ir a visitar a los vecinos del campo. Bueno, gente, llegamos al maizal. Tenemos que ir a la granja del vecino. Ustedes por ahí no lo ven porque me lo tapa mi cámara, pero me salió eso. Básicamente cambió la música. Tengo miedo porque la verdad que está muy oscuro. Pero bueno, voy con mi revólver acá. Mi martillito. Mi rifle 22. Y los puños, que no me lo deja usar. No sé por qué. Vamos a chequear un par de balitas por acá. Espero que les esté gustando, gente. Voy a tratar de ir lo más rápido que puedo para que no se aburran y que haya acción, papu. La verdad que me pueden salir de cualquier lado. Entonces tengo miedo. Voy a ir, creo, con... Uy, ¿y ese quién es, papu? El hombre araña. Spider-Man Black. Toma, Spider-Man. A ver, lo voy a definir con este, ¿verdad? ¡Ah, bueno! Pero ¿cuánta vida tiene la araña? Te voy a tener que enseñar a respetar a los mayores. Men in black, papu. Esa araña estaba loca. Voy a ir con este porque es cuerpo a cuerpo. Obviamente este vago se va a levantar. Y yo lo voy a volver a acomodar de un puñete. Ah, no, está muerto el vago. ¿Qué te pasa vos? ¿Venías a rescatar a tu compañero? Bueno, vení. Vení. Tomá, a casita, my friend. Tengo miedo que se levante el de ahí al lado. Pero creo que con tres golpes la acomodo. No, con cuatro, amigo. Son re duros estos zombies. A casita, my friend. Sigamos derecho por acá. Voy con el martillo, gente, porque... Cuerpo a cuerpo, la verdad, que anda bastante bien por ahora. Tenemos bala y vida. La vida, la vida esta no me sirve porque básicamente la puedo agarrar solo si estoy corto de vida. Pero estamos full vida, así que por ahora todo joya. Vamos a correr un poquitito. ¡Ah, bueno! Pero que pintó incendio acá. Qué bien que se ve con la luz, papu. A vos te voy a definir con un tiro en la sien. Ahí está. Pac. Pac. Acá sí está. Ojo que hay ahí un loco tirado, si no me equivoco. A ver. Vamos a agarrar balas. Hola, querida. ¿Te encuentras bien? Ojo, esta zombie es deportiva. Mirá, pantaloncito corto. Unas naiadito guapas. Ojito, que esta tiene todo el estilo. ¡Ah! One shot, baby. Na, 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 na. Uy. Se cortó la música y empezó una distinta. Ojo, gente. O creo que es la misma. ¡Ah, bueno! Te detoné. Mirá, le volé un brazo. Había una vez un barco chiquito. ¡A casita! Uno, dos, tres. Tomá. Por la espalda. ¡A lo traicionero! Recuerden que tenemos que ir a visitar a nuestros vecinos. ¿Cómo estoy con el revólver? Estoy on fire, amigo. Bueno, está un poquitito más duro por lo que se ve. Así que le vamos a tener que dar con el martillito de Thor. Acá sí está, amiga. No tengo tiempo para perder contigo. No ponemos por acá. Un tractor en 4K Ultra Full HD. Recuerden que este juego es bastante viejardo, gente. Así que... Tranquilidad y buenos alimentos. Ojito que estamos por pasar a un siguiente nivel o no. A ver. Acá se viene lo complicado, gente. ¿Por qué? Porque nos tenemos que meter en los maíces. Y te pueden venir de cualquier lado, papá. ¿Y este quién es? Así terminó después de una noche agitada el vago. Mirá. Enterrado. Voy a correr, gente, yo. Porque tengo miedo, la verdad. Y si se me cruza alguno, lo castigo fuerte. Uy, boludo. Están por todos lados. ¿Qué hay acá? Vida, que no me sirve porque estoy full. ¡Ah, bueno! Tranquilizate. Me voy yo, boludo. Son una banda, amigo. ¿Qué encontramos acá, gente? Esta es la casa del vecino, si no me equivoco. Mirá el silo, papá. Se ve re contrarreal, amigo. Ah, bueno. Que precisamos algo para romper la cadena, supuestamente me está diciendo, gente. ¿Para qué le voy a romper primero a esta loca? Me están empezando a tocar un poco los huevos. ¿Y dónde consigo algo para romper si me están persiguiendo todos los zombies, amigo? ¿Para qué voy a acomodar este que me está mirando mal? Ah, bueno. ¿Esto qué? ¿Un cementerio? Bueno, gente. Voy a cambiar el martillo por la pala. Porque la verdad que tiene mejor alcance. Creo que es mucho más larga. Vení, vení. Vení que yo te entierro, papu. Vená, vená. Ah, bueno. Acá tengo sus tumbas. Una para cada uno tengo. Una para cada uno, mirá. En toda la carita ahí, por joderme. Tomá. No tengo tiempo para pelear con ustedes, amigos. Necesito... Acá está el coso para cortar. Joya. ¡Ay, que me encierran! ¡Ay! ¡Ay! Me matan, gente. Me matan. Me toca ir ya. Me toca ir ya. Estoy hasta las manos. Estoy hasta las manos. Lo bueno es que había vida ahí, así que después podemos volver y listo. No pasa nada, chavales. No puede ni correr el personaje. Está re lerdo, amigo. No puedo. ¡Ah! ¡Aleluya, chavales! Bueno, gente. Pasamos de nivel. Seguimos acá en el granero, pero seguramente tenemos que avanzar. Pero creo que hasta acá lo voy a dejar hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que estuvo muy piola, muy entretenido para mí. Y bueno, nos vemos en el próximo video que va a ser mañana. El episodio 2 de este juego, obviamente. Más tarde también se viene un video que grabé con un amigo ayer. Así que hoy va a ser un día de trabajo fuerte. Un buen like, gente, se agradece. Pero yo me comprometí a terminarlo. Así que el próximo episodio, mañana mismo, a la misma hora. A las 4 de la tarde, todos los días, a partir de hoy. Van a tener video de la noche de edad hasta que lo termine, obviamente, bro. Así que espero que les haya gustado, gente. Un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.